Hay quienes la llaman la nueva guerra fría. Las relaciones entre Rusia y Occidente se tornan cada vez más hostiles, como el clima en las fronteras orientales de Ucrania. El Ministerio de Exteriores británico ha acusado públicamente al presidente Putin de pretender colocar a este político prorruso como nuevo líder ucraniano. Yevhen Murayev, un incansable crítico del giro de Ucrania hacia Occidente, ha negado las afirmaciones. Y el Ministerio de Exteriores ruso calificó la afirmación de noticias falsas. Mientras, Estados Unidos sigue enviando material militar a Ucrania. Pero el viceprimer ministro británico restó importancia el domingo a la probabilidad de que se produzcan acciones en el terreno. Es extremadamente improbable, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer todo lo posible para fortalecer la posición de Ucrania a la hora de tomar medidas defensivas y para que quede claro que Rusia pagaría un alto precio económico. Rusia ha concentrado hasta 100.000 soldados en la frontera con Ucrania en los últimos meses. Moscú exige garantías de que a Ucrania nunca se le permitirá unirse a la OTAN. Putin niega que esté planeando un ataque, pero eso no tranquiliza a quienes viven cerca de la frontera con Rusia. Estamos muy cerca de que suceda algo terrible, aterrador. Sí, puedo decir que tengo miedo. Por ahora la vida continúa con cierta normalidad, pero mientras el termómetro político se desploma, los residentes son conscientes de que todo podría cambiar con rapidez. belas seump기�allando antiunos venezolos en Venezuela. Fue simplemente un pie de seguridad Dos 1973 22 regales,